1 de 18 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Miren, las autoridades sanitarias del departamento hicieron un llamado al Ministerio de Salud para que apruebe la quinta dosis de refuerzo contra el COVID-19, esto ante el repunte de casos presentados en las últimas semanas. El incremento de casos COVID-19 en las últimas semanas puso en alerta a las autoridades sanitarias del Valle del Cauca. En las últimas 24 horas, cinco personas ingresaron en el mismo periodo a sala UCI por COVID, por lo que hicieron un llamado al Ministerio de Salud. Estamos solicitando al Ministerio de Salud, doctora Carolina Corcho, apruebenos por favor una quinta dosis de refuerzo con los biológicos que tenemos disponibles para que el personal de salud en primer lugar y las otras personas que tienen morbilidades grandes que podrían morir a causa del COVID podamos recibir una quinta dosis. Desde luego, hay que usar el tapabocas, hay que evitar las congestiones, pero la principal medida de bioseguridad es la vacuna. Lesmes detalló que igualmente se han registrado el ingreso de cinco menores a salas UCI por el virus, por lo que invitó a completar los esquemas de vacunación y el uso de tapabocas en espacios cerrados.